La skin de fusión guarda un oscuro secreto. El día de hoy hablaremos sobre todo lo que debes saber sobre este misterioso personaje de Fortnite y sobre su relación con la historia oculta del capítulo 2. Pronto veremos un nuevo evento en el juego y puede que este personaje sea una pieza importante de ello. Para esto y más, quédate hasta el final del video. ¿Será que podemos llegar a 25 mil likes en este video? Vamos a verlo, necesito su ayuda para completar este reto, así que pégale un buen like a este video o si prefieres puedes darle like al final, si es que te gustó obviamente. Aunque yo sé que te va a encantar, así que anda dejando tu buen like y suscríbete y activa la campanita si aún no lo estás para formar parte de esta comunidad de gamers interesados en la historia y teorías de Fortnite. Yo soy JuarezAction15 y comencemos con el video. Antes de comenzar, quiero recomendarte activar esta nueva opción de Fortnite. Te vas a la tienda y activas el código JuarezAction15 en la tienda de Fortnite y con esto ganarás todas tus partidas. Recuerda activarlo antes de realizar tu compra del pase de batalla o de cualquier otra skin si deseas apoyar al canal. Les mando un saludo a todos los miembros cracks de mi canal, especialmente a Travis y a Joaquín Pardo. Si tú también quieres ser miembro del canal, te dejaré un link aquí en la descripción o puedes darle click al botón de unirse al lado de suscribirse. Fusión es la última skin que podemos conseguir al llegar al nivel 100 del pase de batalla. Junto con él vienen desafíos llamados desfusión para poder desbloquear dos estilos diferentes de esta skin. Pero todo esto oculta algo más que simples estilos, sino que nos cuenta una historia junto con lo que sabemos hasta ahora sobre el equipo Alter y Ego. Para que puedas entender mejor todo lo que hablaremos a continuación, te recomiendo ver primero el video anterior que te dejaré aquí arriba recomendado. En él hablamos sobre toda la historia de Alter y Ego. Como dijimos allí, las pantallas de carga ocurren antes del trailer del capítulo 2 y a su vez las pantallas de carga van ocurriendo a la vez que va pasando el tiempo dentro del juego. Es decir, mientras nosotros estamos jugando actualmente en la isla de Fortnite, por algún lado se encuentra el equipo Ego escapando de Alter, tal como lo vimos en la última pantalla de carga revelada. La siguiente pantalla será la de la gente del caos observando los monitores desde que Evolution Energy, por lo cual muy probablemente en la próxima actualización, cuando ya esté disponible esa pantalla de carga, veremos monitores amontonados en esta planta nuclear. Luego de eso, según la historia, el equipo Ego se iría de la isla a una misión para conseguir una mochila para que Blandito se mantenga con vida. Por cierto, un saludo a Otaku Alejo quien tuvo la idea de la mochila. Luego de conseguirla, regresarían a nuestra isla de siempre en la que jugamos, pero al llegar su avión es derrumbado y se estrella. Y ahí daría comienzo recién al tráiler de este capítulo. Nuestros personajes de Ego estarían regresando a la isla para juntarse en su cuartel general, mientras los Alters se encuentran aliados con los sobrevivientes del capítulo 1. Luego de esto es que comenzaría el evento en vivo del juego. Probablemente salgan nuevas semanas y nuevas pantallas de carga, ya que esta temporada se ha extendido. Y allí veremos lo que ocurre con la skin de fusión o su origen, ya que hasta lo que hemos visto en pantallas de carga y en el tráiler, la fusión aún no tiene la forma que vemos del pase de batalla. Ok, una vez dicho todo esto, expliquemos el posible origen de fusión. Primero que todo, los desafíos de desfusión nos sirve para desbloquear el estilo Vex y Xep. Estos dos nombres son lo mismo pero al revés y además el traje de uno es blanco y el del otro es negro. Claramente podría tratarse de dos personajes en el que uno es el Alter Ego del otro. Es decir que uno de ellos podría ser de Alter y el otro de Ego. Tengamos esto en mente pero esto es una teoría, analicemos la cinemática inicial y veamos qué es lo que esconde este skin. La batalla entre Alter y Ego ha comenzado, se encuentran dándose madrazos por toda la isla y la industria Slurp no es la excepción. Aquí podemos ver la primera aparición de un estilo de fusión. Seth, el del traje blanco, al parecer se arriesga atravesando las balas para ayudar a nuestro amigo Jonsi, más conocido como el sin skin. Y a su vez podemos ver a la skin Kura que les ayuda recuperándoles la vida con la bazooka de vendas. Por cierto, un dato interesante de esta skin es que ella está feliz cuando está sola en el lobby, pero cuando se junta con amigos se cabrea. Escriba en los comentarios cuál podría ser la razón de esto. Yo creería que está cansada de andar curando a Nubes. Esta skin es de Ego y sin embargo está ayudando a Seth a salvar a un sobreviviente del capítulo 1. Recordemos que al llegar a este mundo, los sobrevivientes se aliaron a Alter y a su vez andan de infiltrados en la isla, haciéndose pasar por gente normal. Por lo cual Ego probablemente no sepa que ellos son amigos de Alter, sino que piensan que son simples civiles de la isla. Por eso Kura, al ser parte del equipo militar bueno de la isla, ayuda a salvar a este habitante que en teoría no tiene nada que ver entre la rivalidad de Ego y Alter. Jonsi sería un inocente que salió herido entre el fuego cruzado. Seth probablemente sea de los buenos ya que arriesgó todo para salvar a este civil. Sin embargo, él no porta el logo de Ego, por lo cual podríamos deducir que él es simplemente un soldado que le gusta ayudar. Sin embargo, no trabaja oficialmente para Ego. Por eso es que no tiene su símbolo en la ropa, pero tal vez los ayuda mucho ya que ellos son los buenos. De esta forma, los sobrevivientes del capítulo 1 y Xef serían el bando neutral de la isla. Es decir, no son ni Alter ni Ego. Aunque ya sabemos que en secreto Alter es aliado a los sobrevivientes, mientras que Xef de vez en cuando ayuda a Ego. Sin embargo, como dijimos en un video anterior que te dejaré aquí arriba recomendado, probablemente Sorana haya espiado a los sobrevivientes y se haya dado cuenta que ellos no son de este mundo y que los planes que tienen podrían afectar a nuestra isla. Esto posiblemente ya le informó a la gente del caos, por lo cual Alter tal vez rompa sus relaciones con los sobrevivientes. Por eso veríamos en el tráiler como Chic y Toxina tratan de matarnos cuando vamos por la gasolinera. Es decir, que Sorana vino a arruinar la fiesta que tenían los sobrevivientes con Alter. Por eso su descripción. Otro dato curioso que nos informó un suscriptor, un saludo a Andrés Guayara, es que un telescopio se encuentra apuntando hacia el faro. Probablemente también sea Alter vigilándonos, ya que sabe que vinimos de otro mundo y andamos infiltrados trabajando en el faro también. Esto lo hablamos en un video que te dejaré aquí arriba recomendado también. Por cierto, en una casa que se encuentra en las cercanías, podemos ver un ancla, redes de pesca, oro y tesoros escondidos. Todo esto podría indicar que tal vez el pirata que llegó en la temporada 8 del capítulo 1 de Fortnite se encuentre habitando en este lugar y sea uno de los sobrevivientes que llegaron a este mundo y se encuentra infiltrado en el faro. Algo que podría reforzar esta teoría de Xef es lo siguiente. Sin embargo, tengan en cuenta que el tráiler del capítulo 2 sí es canónico. Es decir, sí tiene relevancia en la historia oculta, pero el tráiler del pase de batalla no es importante y solo sirve para ver lo nuevo que trae el pase de esa temporada. Lo que veamos en ese tráiler no tiene nada que ver con la historia, por eso en varias ocasiones encontraremos a Alter y Ego mezclados como si fueran amigos. Pero algo que puede destacarse de aquí serían las primeras tomas en las que vemos al equipo Ego, luego Alter y aquí tenemos a un sobreviviente del capítulo 1 junto a Xef y al grupo de Alter. Todo esto está en el refugio de los 7 y de los sobrevivientes. Aunque este tráiler no sea canónico, podría darnos a entender que Xef es aliado de los sobrevivientes. Entre ellos formarían el grupo neutral de la isla y a su vez los sobrevivientes están de aliados de Alter por el momento, aunque ya sabemos qué es lo que ocurre después. El resto del tráiler no tiene sentido con la historia, por lo cual no es necesario analizar. Pero como ven no hay rastro de Vex, el otro estilo de fusión, ni en el tráiler canónico ni en pantallas de carga. Sin embargo en imágenes promocionales que puedes encontrar en internet vemos algo como esto. Aquí podemos observar claramente cómo clasifican a Xef como parte de Ego y a Vex como parte de Alter. Esto no necesariamente indicaría que estos personajes sean de esos equipos, ya que no tienen logos en sus vestimentas, sino que son personas que no son parte de un equipo, pero de vez en cuando suelen cooperar con ellos. Vex suele trabajar con Alter y Xef con Ego. Además, si nos fijamos en los desafíos de desfusión, para obtener el estilo de Xef tenemos desafíos que incitan a la cooperación y al trabajo en equipo. Como por ejemplo quedar top en duos o squad, cargar a tus compañeros fuera de la tormenta o revir amigos. Por lo cual nos indica que Xef es bueno y por eso suele trabajar con Ego que son los buenos de la isla. Sin embargo los desafíos de Vex son lo contrario, ganar en solitario, destruir estructuras de enemigos, eliminar oponentes e incluso lanzar a un rival y matarlo por caída. Esto demostraría lo malo que es este personaje y por eso de vez en cuando trabaja con Alter. Por último, algo que me dijo el suscriptor Saladito por Twitter es que Vex se parece al ejecutor, la skin oculta de la temporada 5. Y también el suscriptor Xhovas se dio cuenta que la mochila del pack de punto de ruptura muestra exactamente al rostro de Fusión. ¿Será acaso que Fortnite desde antes nos avisaba de esta skin o será que se inspiraron de esa mochila para diseñar a Fusión? Déjenme saber en los comentarios que opinan de esto último que les he dicho. Con todo esto ya podemos plantear una teoría que sería la siguiente. Xef y Vex no pertenecen a un bando en específico, son neutrales. Pero de vez en cuando Xef se alea con Ego y Vex con Alter. De vez en cuando a Xef lo vemos con los sobrevivientes debido a que piensa que ellos son simples civiles. En algún momento probablemente el agente del caos trajo a ambos a la base en que Evolution Energy puede que Vex haya venido voluntariamente y Xef haya sido secuestrado. De alguna forma mediante el elemento Kevin el agente del caos logró fusionar a ambos personajes y así se origina Fusión. Tal vez ellos dos fueron parte de un experimento para recrear el punto cero que apareció en el mundo del capítulo 1 llamado Athena. Quizá Alter se enteró de la existencia del orbe al espiar a los sobrevivientes y por eso decidieron recrear una versión diminuta del punto cero. Como consecuencia fue que se originó la fusión entre Xef y Vex, ahora son uno. Este ser llamado Fusión es el único capaz de contener en su mochila una energía inmensurable que es el punto cero. Probablemente Xef y Vex eran hermanos gemelos y por eso su similitud, pero su comportamiento era distinto el uno al otro. Y ahora que están juntos, fusionados en uno solo y con el punto cero en sus manos, se ha originado a un personaje sumamente poderoso que le servirá a Alter para vencer a Ego y dominar la isla de Fortnite. Todo esto de la fusión entre Xef y Vex para dar origen a Fusión probablemente lo veamos en un evento en vivo en Fortnite. Así como ocurrió con el evento de la skin del nivel 100, el Rey Helado, en la temporada 7. De cualquier forma esto es una teoría, así que puede que ocurra como puede que no. Déjenme aquí abajo en los comentarios que opinan de todo esto. Espero les haya gustado este video de Xabelar 2, de ser así no se olviden dejen su buen like. Así que suscríbete y activa la campanita y compártelo con todos tus amigos para que se enteren sobre toda la historia oculta y las teorías de Fortnite. Yo soy JorgeSaxion15, nos vemos en un próximo video de Xabelar 2, un saludo a todos y adiós. Xabelar 2, un saludo a todos y adiós.